Una voz violenta con convicciones en la sangre Mi sentido es de mi respuesta Es hora de enfrentar la realidad De saber de qué lado estás Y estás convencido de lo que dices O si juegas tus palabras Y realmente ni existe Completivo o apresivo No pides a otro tu respuesta No otra, no para mí Mis soluciones Es hora de enfrentar La realidad de la respuesta De qué lado estás No 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 te das cuenta Defiante, defiante, defiante Defiante, defiante, defiante Y un paso atrás No te das cuenta Defiante, defiante, defiante Defiante, defiante, defiante Defiante, defiante No le das vuelto Defiante, defiante, defiante Defiante, defiante ¡Sí!